Ese es el canal de lo que te hace a los nuestros J chicos en un gameplay de GTA San Andrés y estamos de vuelta Bueno este juego espectacular lleno de bugs pero es lo que hay Bueno vamos a hacer la misión de Raider, me encanta esta misión porque hay que ir a cortarnos el cabello o el pelo llámalo como quieras Y bueno ahí Raider mira echándose el purito Vamos a ver, a ver que dicen Bueno lo que sabemos de que lo que hice pues es de que tiene un aspecto muy feo CJ Y hay que ir a cortarse el pelo entonces vamos a ir ahorita a ver que dicen los tipos de una pizzería Y también ir a cobrarle a un pizzero y bueno un montón de cosas que, dos cosas más que todo hay que hacer Mira como se ve espectacular, he vuelto a jugar hasta ahora después de grabar el otro video que subí al canal Y esta es otra, la segunda misión se podría decir Bueno la segunda misión literalmente pero bueno Mira que se ven, como se ven estos reflejos en el vehículo que vamos Espectacular eh La verdad lo veo muy muy bonito A ver vamos a llegar aquí a la zona de la barbería Mira, uh Vamos a ver, yo siempre he tenido un modelo especifico Especifico perdón Se me lo hagan la traba En cortarme el pelo y es así como trenzado sabes Entonces ahorita vamos a poner el, bueno el trenzado a ver si me alcanza Bien, 1449 dólares tenemos Entonces creo que este valía 500 dólares no soy mal A ver, creo que César no era el, mmm, el surcado El surcado era el que me encantaba a mi Porque era el típico corte de cabello de película Entonces, se ve el pulso para comprar Y dice, entonces si me gustaba, me encantaba este corte Y mira como se ve, se ve muy bonito A comparación de como se veía, bueno Se ve diferente a los gráficos Obviamente del anterior GTA Y ya saben que aquí Raider pues Se pone un poquito loco y quiere ir a A, bueno, a la pizzería A hacer un, un desparate Y bueno Bueno y aquí no dan instrucciones Si no comes, perderás peso Y finalmente energía La barra roja indica cuánto de energía tenemos Cuando comas, recuperarás energía Pero si comes demasiado, engordarás Bueno, eso ya lo sabemos Podemos poner a CJ también, este, mamadísimo Podemos poner el truco Me lo sé, especialmente si me lo sé Pero bueno, no creo que A poner trucos, pues no, no, no creo que voy a jugar así con trucos Pero vamos a ver Vamos a comprar un poquito de pizza Mira, la pizza, bueno Lo gráfico pues no han cambiado demasiado Y ahora sí Y ahora qué, cancelar La T Mira que a ese Raider ahorita Hablando con los colegas del barrio Y bueno, pero ahora mira Este Raider es un poquito loco Bueno, aquí ya sabemos de que tenemos que salir huyendo Y creo que aquí se está huyendo un poquito la misión Porque a veces no sale el, ¿cómo se llama? Hasta unos instantes después Uy, el mouse se me va Bueno, bueno Esto era lo que yo hacía Después de que nos empezaba a disparar Pues yo lo esperaba en la puerta La primera vez, pues no pasó Pues salí corriendo O quizás me habrá matado Pero bueno Y Raider se enoja porque nos quedamos esperando Bueno, a que saliera el compadre ese Pero mira, Raider le hemos atravesado Hasta en la pared Este compadre Pero bueno Y bueno, mírame El mapa también me gusta bastante Porque la aplica Veamos, si apachamos la G Pues lo expande más Se pueden ver más Este es más Bueno, como se podría decir Se puede hacer más grande el mapa Entonces me encanta eso Eso lo descubrí en Vice City Por cierto Vice City lo estoy jugando también Y bueno, lo voy a topar también de misiones Pero bueno Estamos en la misión chicos De los grafitis Bueno, tengo aquí la radio No sé por qué Bueno, se me ha activado Solo Tenemos aquí Que ya saben pintar Todos sus grafitis Mira ¿Cómo se ve esto? Vemos aquí Por ejemplo Este grafiti Que lo podemos llenar de color verde Y bueno Ya saben que esta misión Ahí estamos Dos de cien Tenemos como cien Bueno ¿Cómo se subió esto? De que le cambiaron los controles Con el La barra Bueno, como se llama La barra esta grande Pues le da para correr antes Pero ahorita es para saltar Entonces como lo decía Que este tiene A ver Tres y tres Son cien grafitis Que tengo que completar Yo la última vez Bueno, que lo completé Pues hace como varios años Entonces Creo que te dan un traje Si no estoy mal Un traje especial En el armario Y bueno Vamos a apagar la radio Mira Aquí la podemos apagar rápido Qué bonito Bien Entonces yo sí Completé esos grafitis Completé cien grafitis Y yo me recuerdo Que era Algún premio Como este La ropa Y aquí está el típico Típico lugar De los vayas Y aquí están Estos dos compadres Hablando Mira Qué diferentes Le dé la cara A estos Y mira Yo lo que Lo típico que decía Pues va a ser algo fácil Más que dispararle A estos compadres Bueno Bueno Hoy me dieron Una estrella Pintamos rápido Porque no quiero Que ya llegue La policía Me hubiera gustado Que le agregaran Esto de la policía Bueno Está bien Para mi gusto Está bien Así como Era antes Pero me hubiera gustado Que lo agregaran Bueno Como El típico Bueno De GTA 4 No sé si han visto La rueda Que aparece De policía La rueda Que aparece De policía Es decir Tienes un Bueno Un campo De visión De Donde se ve La policía Donde te puede encontrar Pero en este caso Pues no tenemos Este Bueno No lo implementó Rockstar En GTA San Andrés Sino que lo dejó Tal y como estaba Y bueno Quiero completar Bueno O más bien Quitarme la duda Porque este puente Si no No estoy mal Pues se quebraba En su momento Y se quiebra Y se quiebra En serio Se sigue quebrando El puente Este No me lo creo Este puente Bueno Creo que así Como la última misión Bueno Spoiler La última misión Que bueno Aquí se tira Tempenny Con el bus Este de los bomberos De los bomberos Si de los bomberos Y cae acá Entonces muere Tempenny En Grove Street Por eso creo que No lo quitaron Rockstar no quito Eso El bus Del puente Por cierto Estamos en la cuarta Misión Ya ahora Entonces voy a enseñarles Un truco De como encontrar Esta motocicleta Por si alguno No lo ha encontrado O por si no sabe Donde está Entonces solo salimos De Grove Street Aquí a la izquierda Pues otra vez A la izquierda Y nos vamos Por este túnel Bueno túnel Este bueno El túnel está más adelante Por acá Pueden ver que El túnel Llega a un edificio Ahorita van a ver Para encontrar Esta motocicleta Porque me encanta Esta motocicleta De carreras Pueden encontrar Pueden encontrarla En el segundo nivel O si no Sería hasta el último nivel Que bueno Es un poquito Da pereza Subir todos niveles Pero vale la pena La verdad A veces en el segundo nivel Creo que no aparece Bien, bien aparece Y bueno mira Este es un tip Nada más chicos Para los que quieran La motocicleta Uy Los que quieran La motocicleta Pues aquí está Mira Color amarilla Aparecen de diferentes colores Por cierto Ya que estamos En esta misión Chicos La cuarta misión Pues vamos a ver Una cena Un poquito graciosa Solo esperen A que entremos Nada más Y la cena Espero que algunos Se recuerden De esta misión Al fondo A la derecha Pues pueden ver Algo que está pasando Ya mira Se me causa Tanta gracia De verdad La quito Porque no sé Si Youtube Se va a poner Un poquito Celoso Bueno Vamos a ver Compadre Yo aquí no vengo A pelear A mano armada A mano armada A mano Suelta Si no a mano armada Y bueno Que vuelve a la casa De Sweet Dice Y bueno Así ya completamos Esta misión Bueno Antes aquí Aquí vea algo Mira Uy basura Hay aquí Bueno Esto no limpia En su casa Ah El drogadito El drogado Bueno El drogado Dormir Por cierto También otro detalle Chicos Hablando de Bueno De esta misión Donde todos van juntos Mira Ahí van a comprar Como que un Burger King Mira Apenas acabo De empezar la misión Y ya mataron A los compañeros Estos Mira Creo que eso Si se instalaron El COD O el Warzone En su PC Porque practicaron Mucho Mira Le añadieron Los de Rockstar Le añadieron Bastante Este inteligente Artificial De la mejor Mira Porque solo dimos Apenas la vuelta Y ya mataron A estos compadres De verdad Bueno De verdad De verdad Apague la radio Pero es un detalle Pero es un detalle Muy grande Rockstar Bueno Le ha añadido Bastante IQ A estos compadres Bueno Llegamos a la misión Que tenemos que Cambiarnos de ropa Y bueno Vamos a ver Qué Bueno Sorpresa tan grande Que tenemos acá Porque Bueno Con los gráficos Obviamente Se va a ver Mejor la ropa Supuestamente Si ya puedo Ya puedo pasar aquí Por favor Déjeme pasar Ya Quita Cinemática A ver El torso Siempre le ponía Una camisa Bueno Verde Camisa verde Que bueno Aunque aquí Tienen las formas Bueno Está bien Esto Esto La camisa verde Pues si Me gustaba más Porque Era lo más parecido A los Grove Street Entonces Este me voy a llevar Bueno Y los pantalones Pues podemos Ponernos un pantalón Y yo que sé Bueno Tenemos aquí Varios Pero el que me gustaba Mucho A mí Era bueno Bueno El gimnasio Está bien Pero también Me gusta También Lo de Camuflaje El urbano verde Este por ejemplo Que es el que me gustaba Pues siempre me encantaba Llevar Es Bueno Esos colores Aunque bueno No podemos llevar El camuflaje Urbano También Que me gusta También Porque es Un poquito Más clarito Entonces Le pega Mejor También Con el juego De la camisa Bueno Vamos a dejar Tal que así A CJ Porque quiero Mostrarle El cabello Y el rostro En HD De CJ Mira el rostro En HD Uy No se Mira Ahí está Mira y tiene los ojos Este Cafeces Bueno Ver Que bonito CJ Bueno Tampoco 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 Somos aquí Este Bueno Ya saben Bueno Bueno Chicos Tenemos La misión Del tren Por fin Después De mucho Tiempo Bueno Después De muchas Misiones Que hice Por medio Ustedes no vieron Pero bueno Hice un montón De misiones Todavía para llegar A esta Bueno A esta misión Esta escena Épica Mira como van Corriendo Estos Compares Tenemos que ir Detrás A toda Costa Atrás De ellos En esta moto Bueno Bueno Vamos Quitamos la radio Porque no quiero Buya Y empezamos Esta misión Espectacular Bueno Aquí se armaron Los balazos Vamos a ver Como es Que hayas afinado La puntería Con esos gráficos Vamos Tenemos aquí Una ventaja Y es que el tren Va un poquito lento Ya saben chicos Que si Bueno Si se pega mucho El tren Pues no van a disparar Entonces Ahora si podemos ver Que bien Smoke está apuntando Mira como está apuntando Uy ya mató A dos creo Bueno bueno No me deja apuntar Para arriba Uy cuidado Con esta expresión Bueno 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 Vamos Big Smoke Bajamos Big Smoke Mira Creo que lo vamos a lograr Antes de llegar Hasta el túnel A ver Solo falta uno Big Smoke Recarga rápido Vamos Nuevo récord A ver si Logramos Ganarle Al tiempo Vamos 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 Big Smoke Uy Mira mira Lo que si de verdad En verdad Big Smoke Ha apuntado muy bien Bueno Los gráficos No solo mejoraron Sino también La inteligencia artificial De estos personajes De GTA San Andrés Chicos Mira Que si Hicimos esta misión En cuestión de Antes de llegar Al túnel En cuestión de Unos dos minutos Quizás Ah estaba muy bien Ha estado muy bien Y la lluvia Que bonita También se ve Bueno Aquí vamos a dejar El video chicos Bueno Hemos hecho Varias misiones Yo por cierto He hecho varias Detrás de grabación Y aquí Se queda CJ De momento Chicos Y la música De fondo Mira Y hasta le va Mira el toque Que tiene La caminada De CJ Aquí lo dejamos Y adiós Denle like Para más videos Así chicos Por favor Y suscríbanse Adiós Y suscríbanse